¡Hey perfectos! ¿Cómo están? ¿Qué lo canto aquí en Fried Chicken? ¿Cómo puedes darte cuenta? Yo y el Clon nos encontramos en pantalla en estos momentos. La razón por la cual lo estamos haciendo es porque queremos agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros, ver los videos. Clon, estamos hablándole a la gente en la pantalla. Queremos agradecerles por todo lo que han hecho. Suscribirse, darle like a nuestra página en Facebook. Clon, Clon, de verdad, esto es más importante que el poster de Farruko. No es cuadro, es poster, ¿ok? Como iba diciendo, quiero agradecerles de verdad por siempre seguirnos en Twitter y darnos siempre le gusta a los videos y toda la vaina. Clon, de verdad, te voy a romper la cabeza con el bendito martillo. Ok, no se diga más. Hoy les quiero hablar acerca de la discoteca. Y puede que te digas, wow sencillo, pero ¿a ti te encanta la música y no te gusta la discoteca? Eso es como decir, me encanta el helado, pero no voy a la heladería. Ok, dos cosas muy diferentes. El punto que quiero dejar dicho es el siguiente, la discoteca no es para mí, es que no sé, comencemos con el vestuario. Para tú ir a una discoteca te tienes que poner unos zapatos obligatoriamente, porque si no te pones zapatos y te pones unos tenis, o tienes que pagar en la puerta, no te dejan entrar. Esa es una, odio los benditos zapatos. Muy rara vez me vas a ver con zapatos puestos, a menos que vaya una entrevista de trabajo. O si voy a alguna fiesta importante de la familia, pero no me gustan los zapatos, los detesto. Los hombres parecen que tienen uniformes puestos, zapatos, unos jeans y una camisa puesta. O se ponen un suéter con la, el cuello por fuera de la camisa. Métete esto en la cabeza, no es mi estilo. Ok, si no crees que la vestimenta sea una excusa suficiente para no ir a la discoteca, te tengo otro punto muy importante. Eh, eh, yo no entiendo esto y yo quiero que me expliques si tú lo entiendes, porque yo no lo entiendo. Las mujeres entran gratis. Entiendo el lado del negocio, pero lo que no entiendo es el por qué los hombres sí tenemos que pagar. El punto más importante que quiero hacer de esto es que el hombre y la mujer supuestamente tenemos derechos iguales. No me digas que yo tengo que ir a pelear en una guerra, pero una mujer puede entrar gratis a una discoteca y yo no. No tiene sentido, puñeta. Ok, eh, me puse muy emocional, eh, perdónenme, eh, continuaré con la conversación que teníamos, eh, ¿en qué iba? Es como tonto pagar para entrar en una discoteca. Aquí, págame por entrar a mi discoteca y comprar todo el alcohol que quieras, el doble de lo que te cobraría una tienda de licor y puedes beberlo en tu casa y poner música. Ja, ja, ja. ¿Me entiendes? Oh, sencillo, pero tú no eres social, tú tienes que ir a conocer gente a una discoteca, tienes que ir a hablar con la gente, eres antisocial o algo. Ok, me encantaría conocer gente, socializar y hablar con ellos. Solo si me explicas cómo puedo socializar cuando no puedo escuchar a nadie. Así es, la música en un club está demasiado alta para yo hablar con la gente, las luces están muy oscuras para yo hablar con nadie, no veo a nadie. ¿No te ha pasado esto? Que vas a una discoteca, hablas con una muchacha, estás tomando de lo más encendido, de vidurio y de vidurio, y cuando sales afuera, te arrepientes de haberla conocido. Ya que las luces muestran cosas que adentro no se veían. No, yo soy el único. Siguiente punto. Este siguiente punto es uno de los más importantes para mí, porque es que yo soy así, soy un poquito raro. Cuando voy con los amigos míos para la discoteca, ellos hacen así, dicen, mani, vamos a pedir trago, hoy se va a pedir trago aquí, papi, ya tú sabes. Todos mis amigos empiezan a tomar y a pedir bebidas que tienen nombres masculinos. El problema conmigo es que a mí no me gusta la cerveza, la odio, detesto el sabor de la cerveza, de vez en cuando una corona bien fría, pero de ahí no paso. Lo que quiero dejarte saber con esto es que cuando estamos en el bar ahí, todo el mundo está pidiéndolos, amigo mío, Ey, ch, dame ahí una corona, encendía, encendía. Eh, dame una genesis ahí, prendía ahí, me clavo a la roca. Cuando llega mi turno, eh, una portini, por favor. Y todos mis amigos se me quedan mirando. Solo para el récord, para aquellas personas que van a una discoteca de que, uy, pero allí puedes conocer a alguien y empezar a conocerlo y llevarse bien y quién sabe en qué termine. Déjame decirte una cosa, las mujeres que van a las discotecas para conocer a sus esposos o el amor de su vida. Olvídense de eso, los hombres que van a una discoteca no van a buscar el amor de su vida, van a buscar el amor de la noche. Hay mujeres que viven gritando y diciendo, oh my god, nunca conozco, nunca conocé a un buen hombre en mi vida. ¿Cómo lo vas a conocer si cada vez que vas a la discoteca vas con una falda bien corca y vas a una discoteca a conocer el amor de tu vida? Ahí se bebe y se baila. No es el mejor sitio para conocer al amor de tu vida, es todo lo que quiero decirte. Dime con quién andas y, ok, esa no tiene nada que ver con lo que quería decir. Lo más importante es que la discoteca no es para mí, la detesto. Si tengo que ir a trabajar a una discoteca y subirme al escenario y entretener a la gente, ahí sí me encanta. Y estar en el VIP, encendió, eviturí, evitáura. Pero a mí no me gusta ir a figurear a una discoteca, no es lo mío, estar parado enfrente de la bendita discoteca, hacer la línea. Entonces cuando entras a la discoteca con tus amigos y quieres empezar a bailar con una dama, esto es lo que ocurre. No te ha pasado que llegas a acercarte a una muchacha bailando, pensando que van a bailar y que están de acuerdo en bailar. Y cuando llegas, la muchacha está bailando con otra persona. No, no te ha pasado a mí, sí me ha pasado. Lo que quiero decir es que hay muchas confusiones en una discoteca. Y por lo tanto no es para mí ir a disfrutar, mejor prefiero ir a un cine, ir a comer algo, jugar boliche, jugar billar. Cuando voy a disfrutar con mis amigos, pero cuando voy a trabajar me encanta la discoteca. No sé qué tú opinas acerca de este tema. Déjame en los comentarios, ¿te gusta la discoteca? ¿No te gusta? Ya tú sabes que es lo que en Talking French y que en este fin de semana estaré yendo a las calles de New York de nuevo. Muchas gracias por haberles gustado el último video que hice. Oh, dame follow en Twitter. Ya tú sabes que es lo que en Talking French y que mi nombre es Sencillo Martínez, yo soy perfecto y siempre me siento cabrón. ¡Suscríbete al canal!